Hablar de la Virgen María es hablar de una fuente de gracia, una fuente de amor, una fuente de misericordia, una fuente de entrega, una fuente de obediencia, una fuente de hermosura interior, o sea, fuente para vivir la gracia de la pureza, la Virgen María. Y siempre la Virgen María es una inspiración para todos los que queremos vivir la gracia de la santidad, para todos los que queremos ir un día al cielo, la Virgen María es inspiradora. Por eso la Madre de Dios, la Santísima Virgen María nos inspira a vivir siempre dispuesto a ir a los pies del Señor y postrarnos con obediencia, vivir la gracia del servicio, vivir la gracia de la presencia de Dios en nuestra vida como para que no nos desentendamos de llamado que Dios nos hace. En este tiempo de crisis, la Virgen María es inspiradora también para la entrega, para el servicio. Y me encanta cuando el ángel se le acerca a ella, después de decirle, alégrate y llena de gracia que el Señor está contigo y que haya un diálogo entre el ángel y la Virgen María. Al final la Virgen María, después de saber, bueno, yo no conozco varón, pero yo estoy aquí para cumplir la voluntad de Dios. Es lo que la Virgen María dice y dice al final en el capítulo 1, 38 de Lucas. Yo soy la servidora del Señor que se cumple en mí lo que has dicho. Dice yo soy la servidora, traduce la Biblia del pueblo de Dios. Mire, yo soy la servidora de Dios comunicando, yo estoy aquí para servir. Bueno, es lo que la Virgen María nos está indicando, comunicando. Viene el momento duro, yo seré la servidora. Viene el momento negros, yo siempre estaré sirviendo. Viene el momento de cruz, yo estaré sirviendo. Viene el momento de dolor, de muerte, yo estaré sirviendo. Como una manera de indicar, ella siempre estará a la disposición de Dios, al servicio de Dios. Y es lo que tenemos nosotros que también tomar conciencia de que en este tiempo, qué bonito es prestar nuestro brazo para servir, nuestras manos para servir, nuestros labios para servir, nuestros ojos para servir. O sea, nosotros mismos ser instrumentos de servicio, que es lo que la Virgen María nos está indicando en este texto hermosísimo. Como indicando, nosotros todos estamos dispuestos al servicio, ahora más que nunca. Cuando tanta gente necesita que le demos la mano, ahora más que nunca, cuando tanta gente está dispuesta a ir a servir, cuando tanta gente está dispuesta a dar la mano a otro que esté en el suelo, a otro que necesita en este tiempo de crisis, cuando hace falta tanta comida para la gente más pobre, que no pueden salir a la calle echar un día o ganarse el sustento de sus hijos, cuando tantos están pasando hambre porque no encuentran dónde trabajar. Es lo que yo vivo todos los días, todos los días vivo esto, porque vivo en barrio, porque me meto por los barrios y uno ve la necesidad de la gente. La gente se está cayendo muerta, mucha gente se está cayendo muerta, mucha gente necesita, y es una gracia grande de Dios cuando usted da la mano. En estos días yo que he tenido tanta gente hermosa de corazón, por eso yo veo haciendo muchas sobritas de gente sencilla, gente pobre, mucha gente que me ha llamado, padre, le mando tanto para que usted siga ayudando a su gente pobre, hermoso, Dios se lo va a pagar, ellos no saben cuántas necesidades se están cubriendo. Ellos tienen un corazón dispuesto para ayudar, para dar, y eso es hermoso. La gente no sabe el bien que hace con eso, la gente no sabe cuando uno llega a una casa donde no hay comida, que uno le lleva la comida, qué felicidad tan grande, bendito sea Dios. Cómo gente llora, cómo gente cae de rodillas dando gracias a Dios. Mire, eso es grande, eso es grande. Así que tu mano está para servir. Extiende siempre tu mano, no importa donde tú la pongas o donde la coloques, lo importante es que la pongas bien, en buen lugar, porque de verdad Dios hace obra grande y hermosa, y quizás es lo único que tú te puedas llevar cuando te vaya al cielo, porque quizás no está casado por la iglesia, o se te hace difícil ir a la Eucaristía, pero está haciendo bien, y eso es muy bueno. Que Dios te fortalezca, que Dios te bendiga, y que de verdad, como la Virgen María, tú siempre estés dispuesto al servicio, siempre estés dispuesto a extender el bien, siempre estés dispuesto o dispuesta a ser instrumento de Dios para tantos que necesitan, tantos que de verdad están hambriento, necesitado de una obra. Que Dios y la Virgen María te bendigan siempre. Gracias por ver el video.